Yo no voy a exponer a mi familia Ni mucho menos a mí Porque además su hijo Su hijo tiene problemas respiratorios Entonces él no quiere Exponer a su familia Está hablando de Troy Deeney Ahí Guti me confundió Tomás Deeney es el de Borussia Dortmund Sí, sí, este es Troy Deeney Se llama el huevo inglés Empecé por T Sí, él tiene un niño Tiene problemas con respiración Sí, con respiración Pero él también trajo el punto Que él está preocupado Para los jugadores que son afro Afro, sí Y también asiáticos Porque la comunidad afro Aparentemente ha sido una de las comunidades Más afectadas Más afectadas Ahora, yo no estoy suficientemente Enterado para explicar el por qué Esas comunidades Son más afectadas Entonces quizás Eso es un tema Que lo podemos tocar mañana Cuando ya me llene De suficiente información No quiero especular Sobre eso Sí, sí Pero sí Entonces eso es Y mira Yo sí he leído sobre esto Y te puedo decir En una frase Aunque vamos a profundizarlo mañana Eso es realmente Es más Por situaciones socio Situaciones socioeconómicas Eso es lo que me imaginé Que biológicas No por biología No por biología O sea, de raza Así es Exacto Porque el lanzanero es muy fuerte En esa parte Sí Física Yo Tiene muchas defensas Yo Eso es lo que pensé Pero no quería presumir Porque eso puede pasar Ah, es porque En Estados Unidos Y en Inglaterra Es por el acceso Exacto A los beneficios También de salud Sí, eso es muy cierto Entonces, bueno Vamos quizá Profundizar Con ese tema Pero no será Que la liga inglesa Dijo No, un momentico Los alemanes salieron Y nosotros Nos vamos a quedar Bueno Claro El país Alemania está En mejor situación Que Inglaterra En cuanto a COVID Pero Está en mejor situación Pero si tú analizas En Alemania Salieron 12 positivos Cuando hicieron Esas mismas pruebas Con toda la liga Entonces, en ese sentido Hablando de De las personas Que hacen parte De la liga Es cáncer Ay, ya está cansado Mateo, Mateo Es mi culpa Estoy hablando mucho Entonces Si estamos hablando De los jugadores Y los grupos técnicos Hay menos infectados En Inglaterra Que es muy positivo Y se está viendo Más y más posible Que en efecto La liga va a empezar De nuevo El 12 de junio O sea Que Liverpool Va a tener que terminar Los partidos Perdón No, decía yo Liverpool Va a tener que terminar Sus partidos Yo creo que sí Bueno Yo, yo De todos modos Hay que mirar Hay que mirar A lo que dijo Chardini Con un poquito De sospecha ¿Ok? Porque Hay que mirar Número uno ¿Dónde está su equipo En la tabla? Ok Irónicamente Su equipo En este momento Está en el puesto 17 O sea Está justo Arriba De los tres puestos Del descenso Ok Eso es número uno Número Sí Poner a su hijo Me parece un poquito Absurdo Porque Perdóname La gente de Inglaterra No está en cuarentena Total Ellos pueden salir Pueden salir Pueden salir De su mercado Pueden hacer muchas vueltas Pueden hacer muchas cosas Y yo dudo Honestamente Dudo De verdad Que él sea más expuesto En este momento Los equipos Y los jugadores Están siendo sometidos A los exámenes Saben exactamente Quién tiene No tienen Están haciendo Los exámenes De anticuerpos Están Tienen todas Las medidas de seguridad Yo No puedo imaginar Que él esté De verdad Poniendo más en peligro Su vida Y su familia Estando en la liga Aislado Y todo protegido Con todas las pruebas Que lo que él está En su vida cotidiana Ya Sí No estoy completamente De acuerdo contigo Porque Yo te digo una buena Estás Como tú hablaste Con la doctora Claudia Estás basando Esa idea Esa opinión Sobre Suponer Que Troy Dini Está en una posición Donde él Tiene que salir De la casa Para por ejemplo Conseguir su comida O las cosas necesarias Lo más probable Es que no Lo más probable Es que no Porque Troy Dini Está encerrado en su casa Gana un sueldo Bastante bien Como especialmente Como capitán De un equipo Honestalí Y demás cosas Pero la parte Que yo digo De pronto Yo no estoy diciendo Que tenga que salir No yo sé Yo sé En su vida cotidiana En Inglaterra No tienen que salir Para muchas cosas Que tenga plata Y todavía sale Lo mismo aquí En Barranquilla Yo sé Pero de nuevo Estás suponiendo Que él Es una de esas personas Él podría estar Completamente en la casa Y nunca salir Y para él Jugar En un riesgo Todavía un riesgo Aunque sea Unos 0.5% Del riesgo Algo mínimo Ahora Yo no estoy suponiendo Nada Para ser claro En este debate No estoy suponiendo Nada Porque yo dije Dudo No estoy diciendo contigo No, tú dijiste Que parecía sospechoso Déjame terminar Ya estoy No, no A mí me parece sospechoso Su opinión Basado en donde está Su equipo En la tabla Que es otro tema No, no Estoy de acuerdo con eso En su salida Dudo que no Que esté Que esté más expuesto Con su equipo Que él sale O sea Haciendo en su vida diaria Porque estoy Es una duda Eso no es una decir Que él está saliendo No Dudo que no esté saliendo En algún momento De su casa Pero si él Está en cuarentena Completa Porque me imagino Si él Tiene Una preocupación En jugar fútbol Me imagino que él También No estaría saliendo De la casa Por esa preocupación Que él tiene con su hijo Que es una situación Delicada Entonces yo me imagino Por eso la angustia De pensar en En sea Puede ser El porcentaje Más mínimo Pero en poner Su bebé En riesgo Entonces yo creo Yo creo que la mayoría De jugadores Van a jugar Pero yo creo Digamos que las dos teorías Pueden ser válidas Pero espera Porque no he podido Terminar el punto Sí Yo creo que él está En todo su derecho De decir Yo no voy a jugar A estos últimos ¿Qué pasa si él decide ¿Qué pasa si él decide No jugar? ¿Lo sanciona? Quizás lo sanciona Yo creo que sería Injusto sancionarlo Creo que sería injusto Pero lo pueden sancionar O que por lo menos No le pagan Su sueldo Para esos nueve partidos Es posible Pero yo creo Pero yo creo Que los jugadores Deben tener la opción Y yo creo Que debe ser así En el fútbol En el béisbol En cualquier otro deporte Que empieza de nuevo Debes Ellos deben tener Esa opción De no jugar